Luego de realizar una fase regular casi que perfecta y terminar en la primera casilla, el balance de la Selección Córdoba de Béisbol Sub-18 que estuvo presente en el pasado torneo nacional de la categoría no fue el más positivo. El manager William Díaz Caravaggio lo confirma. William Díaz Caravaggio fue enfático y autocrítico al momento de referirse a las posibles causas que pudieron hacer Mella en cada pelotero y en qué se debe mejorar si se quiere obtener mejores resultados. Solamente en esta categoría, en todas las categorías se necesita refutar psicológicamente, mentalmente a nuestro atleta porque vuelvo y repito, tienen condiciones porque creo que tenemos la parte donde estamos teniendo fallas o las falencias en la parte psicológica. Yo creo que es muy importante ese aspecto, yo creo que lo tienen los equipos de alto rendimiento en todos los deportes y por qué no nosotros donde son muchachos de categorías menores, estoy hablando de la categoría de iniciación si ahí tenemos una buena base, obviamente que en el futuro en esta categoría que son 14, 15, 16 años, los resultados deben ser positivos. Ahora se viene para Córdoba el torneo clasificatorio para los Juegos Deportivos Nacionales que será con peloteros sub-23 y que podría ser reforzada en gran parte por algunos peloteros que estuvieron presentes en este seleccionado en Medellín. Creo que trabajar desde que lleguemos a Montería, tenemos que hacer unos análisis de quiénes son los muchachos que están aquí que pueden ser parte de esa preselección y saber con qué contamos en Montería para así tener una buena divisa y clasificar de una buena manera a estos Juegos Nacionales. Yo sí creo que tenemos muchas posibilidades de clasificar. Córdoba debe mejorar mucho, sobre todo en la parte de roce y fogueo de sus beisbolistas. Se deben tener torneos donde haya ritmo de competencia.